Buenas tardes Comarca Lagunera, buenas tardes el mundo, aquí su amigo el perico viajero llevándoles un poquito de la cultura de México con los voladores de Papantla pero aquí pues como que no tiene mucho chiste porque si se caen pues a toda madre que caen en el agua, en el mar, pero bueno como quiera si esta cabrón esta cabrón, yo me tiraría a pura madre, nada más de verlos me quiero huacarear chingao, pero ahí van ya, ahí vienen bajando, ahí vienen bajando si son de los ancestros de mis guerreros, si señor, ya casi terminan el acto su amigo el perico viajero, reportando desde Puerto Vallarta, Jalisco si señor, ya, ya llegaron, no se reventó ningún pinche lazo ok ¿Por quién están matando? Bye